Miguel Escorcia a sus 87 años se sigue dedicando a arreglar instrumentos de cuerda con una gran lucidez, lo que lo coloca como uno de los de mayor demanda en el ámbito musical tanto en Tulancingo como en la región. Nació en Zacatlán Puebla el 11 de junio de 1934. Entrevistado en su domicilio, ubicado en calle Victoria, donde tiene su taller, comentó que desde los 7 años aprendió el oficio de carpintero que le heredó su padre. La carpintería me la enseñó mi padre, porque era carpintero mi señor padre, y entonces tuve mi empiezo de carpintero y la carpintería se lleva con la madera de la guitarra, porque agregó que el rincón donde trabaja es su refugio que le da vida. Miguel Escorcia recuerda a los integrantes del trío Alma Hidalguense, quienes en la década de los años 60 tuvieron su época dorada en la música huasteca y romántica, ya que les arreglaba instrumentos. También es muy conocido por los mariachis, y actualmente también arregla los instrumentos de diferentes instituciones educativas. Pues mira, yo trabajo en la escuela La Japón, la escuela La Toyanzingo. Ah, ok. Vienen, pues ya me conocen de años, y luego más salí en el sol, todo el mundo me conoce. Y estoy en la escuela, en la Conale, en Tarnoja al Tepe. También. Allí me llevan para que afine yo 30 guitarras, las mandolinas, a ver que les falta, que no falle, porque cobran clases de mañana y de tarde, entonces tiene que ser el instrumento perfecto. Son 250, sea violín, guitarra, mandolina, lo que sea, 250 les cobro. Le cambio cuerdas, la pego, la arreglo, se la zafino, aquí está, ¿cómo quedó? No, me dice, encantado. Mira, toda esa reflexión que tengo aquí, toda esa, por ejemplo, se barrió al engrano, hay que enviarle todos los pelos. Me gusta todo tipo de música, toda la música clásica, música lírica, me gusta de todo. Gracias amigos, y hasta la próxima. Gracias.